Solo es una canción que no alcanzará, Señor, darte las gracias que Dios será capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no alcanzará, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento, Gratitud que nace del corazón Gratitud a Dios Gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo es una canción que no alcanzará, Señor, darte las gracias que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí, Señor, me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento, Gratitud que nace del corazón, Gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo a Él daré. ¡Gracias por ver el video!